Por buena suerte encontré en mi camino y desde entonces yo soñé que tú eras mía y si no siempre te queré, tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré, fin de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor La vida mía, cuando de eso siento yo Que soy dichoso, por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Eternamente te amaré Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor La vida mía, cuando de eso siento yo Que soy dichoso, por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente 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 Gracias, gracias Gracias Gracias